Sí, empecé, ya leí Feliz Mundo, creo que se llama Feliz Mundo Un mundo feliz Ya terminé eso en un día Porque es muy corto Y es como Parece como un libro Por niños Porque el texto es como Sí, el texto es grande Depende de la editorial del libro Sí, pero en este el texto es grande O sea, las letras son grandes La editorial seguramente ¿La? ¿Qué? ¿Cómo? Las empresas editoriales Cuando editan los libros A veces ponen la letra más grande O más pequeña Sí, pero yo no sabía Si Si Llamamos Lo llamamos El texto es grande O otra manera Ah, ok, ok La fuente La fuente, sí Sí, exacto Sí, eso es bastante grande Y como Cada una Unas páginas Unas páginas Hay como Había Y máquinas Etcétera Entonces Era 76 Pero Realmente Si fuera un libro De No sé Dos diez Sería 20 No Páginas Porque hay mucha más información En una página De Dos diez O sea ¿No entiendes? El libro tenía 76 páginas Simplificado o algo No sé Sí Encontré un PDF de 144 ¿Cuántos? Hay uno que dice que 178 Hay otro que dice 144 Ah Es Cada vez un Simplificado Sí Por Retardados No sé Pero Sí Bastante Breve ¿Y qué tal Te pareció? ¿Te gustó la historia? Sí Yo podía Escribir He leído un libro más Este año Entonces Eso Era Lo más bueno Sí Bastante Interesante Como Había oculaciones Creo Como en la historia Como Criaturas Como Humanos O No humanos Pero Un tipo de Oculaciones O como se llama Ocular Poblaciones No No Poblaciones Es cuando es personas Sí Pero Es Es un proceso De Crear Como cuando Algo es muy Pequeño O como un organismo No sé Si es ocular O algo así Como crecimiento Sí Algo así De un laboratorio De un laboratorio No De bacterias O de qué Espero Se dice aquí De abajo ¿Cómo se llama Titular 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 Titulo Título Adapción Entonces No sé Una Adapción Por televisión Interesante Interesante Esa palabra Adapción Sí Adapción Es normalmente De libros A Adaptación 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 Sí Adaptación Pero también Pero también Te puedes Adaptar A un No sé A un nuevo Hábito A un nuevo País Es como Es como Poder Transformar Tu forma De vivir Por ejemplo ¿Forma de qué? Eso Como Transformar Tu forma De vivir Entonces por ejemplo Digamos que los animales Se adaptan Muy fácil Porque si los animales No sé Por ejemplo Llegar ¿Por qué Dejería eso Abajo del título? Con tu ejemplo ¿Me puedes Mostrar? Sería más lógico Que no es eso Adaptación Ah Ya Entendí No Yo te estaba explicando Otro significado De la palabra Es que la palabra Tiene varios significados No Me imagino que Es adaptación Es De pronto Alguna adaptación De un libro Más grande A uno más pequeño Como Y como una simplificación Ajá Sí Por eso era Sí No tantas páginas No sabía eso Piense que era Corto Normal Normalmente Sí La palabra Que yo busqué Era incubación Incubación Sí Sí Esa palabra También la usan O sea Con los huevos Por ejemplo Sí Hay incubación Pero también Por ejemplo Cuando un bebé Nace prematuro Los meten En unas Cámaras De incubación Sí 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 Eso Eso Interesante Ese libro Creo recordar Que es Sobre la Sobre información ¿Cierto? Sobre información Es decir Que la gente Tiene tanta Información Que no les Interesa Como Investigar O Estoy equivocado En el libro No Es como Como un Mundo Totalitar Más o menos Hay como Están creando Diferentes Especies De los humanos Gafa No Ama Beta Algo así ¿No? Y Tienen Diferentes Juegos En la vida Uno Estúpido Pero Pueden hacer Un trabajo Muy fácil Y Están Más o menos Un parte De Experimentos O Están Recibiendo Están Programados De este Mundo O Este Director ¿No? Que Está Programando A ellos En una manera Así que Son No sé Estúpidos Pero Tienen miedo De cosas ¿No? De libros Así que No quieren Leer libros Es más Como eso Y al fin Una Parte de la historia Es una de ellos Va con una chica A un A un campo Algo así Con los salvajes O eso Creo que es Donde hay Como Humanos Más O más No más No humanos Si es humanos Supongo Pero es más como Los indianos Como Parece como En el libro ¿Sabes? De indians O sea Como Indios Sí Indios Como así ¿No? Y Tiene una interacción Allí Bla 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 No quiero Contar la historia Pero empecé Con La rebelión De la galancia Hoy La granja Parece bien Pero he leído Solamente 10 páginas O algo así Empezó En el El autobús Hoy Sí Hay otro También que se llama Fahrenheit Fahrenheit Ah sí Pero eso es No es Apocalíptico No es Es el que Hice documental ¿No? Hace muchos años No es la misma Persona Que era un documentario En la televisión También Documentalista Sí O no No Estoy pensando Otro Fahrenheit Sí 400 400 Algo 450 Sí Ah sí No es No recuerdo Eso Pero he leído O visto No sé Pero no recuerdo Muy bien 451 Sí Lo que pasa Es que Lo estoy mencionando Porque Cuando yo me leí Fahrenheit 451 Mis profesores Me decían Que lo opuesto De Fahrenheit Era un mundo feliz Porque en Fahrenheit 451 Lo que hacen Es quemar libros Pueden tener libros Entonces Existen los bomberos Que Pues no bomberos Los Los Que se llamaban Bueno Quienes incendiaban Los libros Y libro que encontraban Libro que debían quemar Eh Entonces me pareció Muy interesante Como Pues El poder de los libros ¿No? Como aparece En todas estas distopías Sí Es peligroso Con Con Personas Educadas Y Sí Que Que no quieren Seguir La norma De la sociedad Y Ser una esclava Del sistema Capitalista ¿No? Sí Sí Yo piense Del Fahrenheit 9 11 ¿No? Eso de Michael Moore Hace muchos años Eso fue un documental Eso fue El que Yo piense Sobre Fahrenheit 9-11 Fahrenheit 9-11 Y de qué Es un documental Él hice Bastante Unos documentales Criticando El sistema En Estados Unidos Y este fue Uno Uno de ellos ¿No? No recuerdo Muy bien Hizo otro También Antes Creo que Al menos Era dos Yo me vi Uno que Él hizo Sobre el uso De las armas ¿Los qué? El uso De las armas O sea Que en Estados Unidos Se permiten Las armas Sí Eso es muy Interesante Sí Es un parte De su Constitución Tener acceso De ellos Y es muy curioso Porque ahorita En Colombia Estamos haciendo Elecciones Entonces Hace poco Despenalizaron El aborto Pero Pues hay muchos Congresistas Que no están De acuerdo Con el tema De la despenalización Del aborto Y además Entonces proponen Volver a penalizarlo Y no solo eso Sino que también Proponen El uso De las armas O sea La legalización De las armas Parece increíble O sea Quieren legalizar armas Pero Que Aborto No es legal Exacto Eso es muy Es muy Es muy Regresivo O sea Un tiempo ¿Cómo se llama? Tiempo Medieval ¿Qué se llama Medieval Siempre volvido? Medieval Sí ¿Ah? Medieval ¿Qué? Medieval Medieval Sí ¿No? Sí Parece Incluso hay Hay un grupo Acá Yo me imagino Que eso debe haber En todo el mundo Pero bueno Acá en Colombia Hay un grupo Que se llama Las águilas negras Las águilas negras Son un grupo Digo yo Digo yo Que son como anarquistas Porque ellos creen Que a partir de matar Personas Que ellos consideran Que no Digamos que no encajan En la sociedad Van a lograr Pues como una limpieza Social Y depurar El país Imagínate Es como Dijiste águilas Como el pájaro Ok Entonces por ejemplo Una vez me tocó ver Que mataron A una persona De la calle Y horrible Y entonces salieron a decir Que están En contra del aborto Ah ellos Dijeron eso Que están en contra del aborto Eso me pareció El colmo Ah sí Es que Sí Sí Esas personas Que Nunca Entienden O sea Como tan Contradictoria Su Su Piense 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 Están No O sea No No Porque Es Sus pensamientos Son así No 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 son capaces De tener Piense 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 Claros Y Lógicas En sus Cabezas Sí Pues Veramente Yo no entiendo No entiendo No Claro Parece que El aborto Debería ser Normal Acceptado Hoy en día Al menos Al menos Más que Matar personas Sí No sé Es Es curioso Porque Ahorita Hay elecciones Pues hubo elecciones Ayer Entonces Está como muy Estamos tocando Muchos dos temas Entonces Digamos que la gente Se queja mucho Porque La inflación Tiene los precios Acá Pues Me imagino Que también debe estar Arribles Pero Aquí también está Terrible Entonces Lo que pasa Es ¿Tú te recibes Mensajes O qué es Las unidas? Es tu Whatsapp Web Sí No lo cierro Es el web Es el web Lo dejo abierto Porque dejo como 50 pestañas abiertas Y se me olvida Cerrar Solamente 50 Sí Pienso 500 Ay bueno El caso es que La gente se queja De lo que está pasando Ahora Entonces se les dice Bueno Entonces voten Por personas Diferentes Y siguen votando Por los mismos Entonces El problema es No importa Quien Quien Tú Votas ¿No? ¿Cómo se Vote for A quién Tú votas? ¿Por quién Votas? ¿Por quién? O sea Parece que importa Un poco Pero al fin Del día Si hablamos Por ejemplo De Europa O sea Lo que está pasando Allí O sea Realmente No importa Mucho O sea Como La meta Es lo mismo O sea Puede pasar Un poco Cosas diferentes En el camino Pero Hay como Metas Más Importantes ¿No? O sea Que Que Son fuera De Nuestra Control ¿No? Que pasa De Corrupción Etc Para mí La democracia Es una Ilusión Es un sistema Muy inteligente Porque Es 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 como Un Un sistema Donde tú Tú das La elección Más o menos Pero no importa La elección O sea Tú Tú Vives con la elección Que tu elección Va a importar Así que Ah Pero vivimos En En democracia Pero Realmente No Lo que pasa Todo el tiempo No es tu elección O sea Cosas importantes Pasa Todavía ¿No? ¿No? Sí Es como Una ilusión Lo que tú Dices Sí Es realmente Una ilusión Pero eso No puedo decir Como profesora Mis estudiantes Matar Su esperanza De la vida ¿Qué tristeza? Ustedes ¿En qué modelo Crees tú? Como en No sé O sea El problema Es que no existe Un modelo Bueno Para mí El capitalismo Es bueno O sea Hay cosas buenas Es una parte Porque hemos Progresado muchísimo En cien años Pero Hay una cosa Unos cambios Muy lógicos Que deberíamos hacer Muy rápido Para terminar Este Corrupción Realmente Que se trata Entonces Si yo fuera Presidente Una cosa Que yo Cambiaré Directamente Es algo Que se llama No sé Que se llama En español Tampoco en inglés Pero en sueco Es Eso es que Tú puedes ser culpable Si algo pasa Tú eres un político O si Tú puedes decir Eso fue Realmente Algo que Daño Del país O el mundo Eso es Fuera Lo que está Aceptable Hace unos años Diez Veinte años Eliminó esto En svecia Los políticos Obviamente Eliminó eso Así que Cuando algo pasa No hay consecuencias Eso debería ser Número uno La cosa Número uno Porque si hay Consecuencias Ellos lo saben También Entonces Eso sería Muy lógico Cambiar eso Eh Sí También También Yo ¿Cómo I would do? Haría No Sí Yo haría Haría Cambios En los medios También Así que También ellos Pueden ser Culpables Y No 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 es No Sería legal Mentir O sea Durante Mucho tiempo Solamente Por razones Políticas O sea Creo que Los políticos Los medios Tienen Muy grande Parte De lo que Está pasando Todo el tiempo Entonces Tú no puedes Por razones Políticas Mentir Solamente Para No sé Eh Ayudar De sacar Trump O lo que Siga De su posición Solamente Porque No Estás De acuerdo Porque Todos Tienen Lo mismo Derecho Incluso Si No Te gusta Algo Así Porque Si Vivimos En Democracia Es Siempre Una Democracia Y No Solamente Cuando Los Opiniones Están De acuerdo Con Tuyos Es Como Funciona Hoy Y Los medios Pueden mentir Todo el tiempo Por meses Por años Y Si Hay Una Mentira Pueden Pueden Cambiar El día Después Unos días Solamente Escribir Algo El día Después Al última Página Ah Eso Fue No Era Correcto Hemos Corrigido Eso Ahora Pero Ninguno Lee Eso Y Es Demasiado Tarde Porque La idea Ya Está Fuera En El Vácuo Entonces Yo Empezaría Con Eso Sería Mucha Más Cosas Pero Si Habría Que Hacer Muchas Reformas Empleo Si Pero Esas Dos Cosas Sería Otra Sería Hacer Lobbying Como en Estados Unidos Que es Más o Menos Es Bribing Legalmente Como es En Estados Unidos Que Una Empresa Como Una De Las Empresas De Las Vacunas En Estados Unidos Que Se Lama Una De Los Más Grandes Johnson Pfizer Yes Pfizer Por ejemplo El año Pasado Solamente Durante Los Primeros Tres Meses De Estudio Pagé 90 Millones De Lobbying Solamente Para Afectar Políticos Eso No Debería Ser Legal Sería Una Cosa Muy Lógica Cambiar Eso Unos Meses Después Fue Nuevo Medicamento Fue Aprobado En El Sistema Ahí Y Claro Es Más Fácil Si Has Pagado 90 Millones De Dolares No Eso Es Es Corrupción Total Y También Hay Personas Eso Pasa A veces Como Por Ej Pfizer Y FDA Hay Personas A veces Que Fue Es Una Agencia Que Aprovecharon Como Los Medicamentos Por Ej Las Vacunas Y A veces Pasa Que Después Personas Trabajaron En Pfizer Trabajo Por FDA Después Eso Eso No Debería Ser Posible También No Hay Un Conflicto De Interés Ahí No Es Muy Complicado Yo La Otra Vez Veía Un Video Que Decía Que Jeffrey Bezos Es El Hombre Uno De Los Hombres Más Ricos Del Mundo Que Podemos Saber Porque Probablemente Hay Personas Con Mucho Más Dinero Que Tienen Tanto Dinero Que Pueden O Los Saudis Tienen Mucho Más Dinero En Saudi Arabia Pero Con Esa Cantidad De Dinero Uno Puede Hacer Pues Lo Que No Quiera Y Es Pura Corrupción Sí Sí Es Sí Hay Mucha Corrupción Y Mucho De Eso No Es Que No Existe Lo Que No Vemos O sea Necesitas Buscar Y Hacerlo Como Un Trabajo Pero Realmente Eso Va A Afectar Tu Opinión De La Vida O sea Es Difícil Porque Es Importante Yo Pienso Seguir Cosas Más O menos Así Que Tú Sabes Tú Sabes Algo Que Pasa En Como En Eventos Importantes En La Vida Pero En Una Manera Necesitas También No Hacerlo Demasiado Porque No 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 Vale La Pena Vivir O sea Si Solamente Estás En Lo Negativo Hay Una Frase En Inglés Algo Así Como The More You Know The Less You Leave No The You You Leave Or Live Live As To Live Ajá ¿Sabes? The Less You Live Or The Less You Know The More You Know The Less You Live Creo Que Es Pero Puede Estar Equivoc The More You Know The More I Live The More I Learn No Es Eso No The Less You Know The More You Live Es Eso Sí Algo Así Algo Así Less You Know The More Let's Sí 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 Lo Lo Cambié Lo Lo Sí Es Un Parafrazo ¿Cómo Se llama? Un Sí Como Un Parafraseo Sí Buen Hecho Muy Mal Hecho No No Es Es Muy Complicado Porque Yo He Notado Que Mis Amigos Entre Más Son Lectores Entre Más Investigan Sobre Política Entre Más Intentan Cultivar El Conocimiento Más Existe Como La Depresión En Ellos Sí Pero Es Es Verdad ¿No? O O sea Los Últimos Años Que Yo Entendido Sobre El Mundo Y No Es Que Me Gustan Cosas Muy Negativas Pero Es Ha sido Más Fácil Ver A través Las Mentiras Con Internet Obviamente Pero Es También Tú Puedes Ser Que Algo Está Pasando En Una Manera Que No Es Orgánico O sea Que Es Como Una Cooperación ¿No? Y Cuando Eso Pasa Es Más Fácil Ver Que Es Mentiras O No Y Al menos Aquí en España Los últimos Yo diría Europa Siempre Porque No sé Suficiente En Latino No No Quiero Hablar Cómo El Sistema Funciona Aquí O Allí Más O Menos Sin Saber Nada Los Últimos Seis Siete Anos Digamos Si Tú Quieres Saber Algo Saber Que Tú Tienes La Razón En Algo Digamos Los Últimos Siete Anos Pandemia Trump Ahora Rusia Su Juego En Eso Y Lo Que Está Pasando Si Tú Eliges La Opinión Totalmente Contrario Que Los Medios Están Diciendo Tú Tú Es Correcto Más O Menos Los Últimos Han Funcionado Así Más O Menos Tú Tienes 95% De Tener Razón Si Tú Lo Haces Totalmente Loca Increíble Que Los Medios De Información Sean Realmente Medios De Desinformación Propaganda Ellos Hablan De Mis Información Eso Es Lo Más Divertido Ellos Usan Esta Palabra Todo El Tiempo Mis Información Si Una Persona Dice Eso Sabe Si Claro Por ejemplo Hay uno De Los Candidatos Políticos Que Todo el Tiempo Sale Y Dice Ojo Colombia No Se Dejen Engañar Que No Se Dejen Engañar Que Hay Gente Que Quiere Engañarlos Que Por Ellos Si Lo Más Chistoso Es Que Ese Preciso Candidato En Mi Opinión Es El Que Realmente Está Intentando Engañar A Colombia No Entonces Es Muy Irónico Muy Irónico Si Para Mí Lo Que Sea O sea Esto Ya Tengo Mis Opiniones Que Está Pasando Ahora En Europa Etc Y Las De Cosas Que Necesitan Pasar Pero Al Fin Del Día O sea Más Encima De Eso Para Mí Realmente No Se Trata De Izquierda Y Derecha La Derecha Más Se Trata Que Está Pasando Contra El Clase Bajo De Middle Class Y Los Billionarios Y La Corrupción Total Que Está Pasando Y Eso Que Está Peorando Todo El Tiempo Y Tenemos Menos Influencia Y Realmente O sea Es Es Muy Triste Ver Eso Que Está Pasando En Europa ¿No? Entonces Se trata De personas Entender Que Realmente Es La Izquierda Y La Derecha ¿La derecha O El Derecho? La derecha Juntos Contra El Elite Realmente Es Eso Se Trata De eso De jugar Con Qué Está Pasando Que Están Sacando Nuestro Dinero Como si Fuera Nada Y Tenemos Un Inflación Increíble Por Más Decisiones Idioticas Como siempre Y ¿Quién Está Pagando? Nosotros Es Como Inflación Es Un Impuesto Un Impuesto Invincible Es Un Impuesto Si Hay Un De Diez Procent Tú Estás Perdiendo Diez Procent De Tu Dinero Total Y Eso Es Muy Curioso Porque Muchas Veces Por Económicamente Hablando Hay Inflación Y Digamos Que El Salario Mínimo No Sé Si Funcione De Igual Forma En Suecia Pero En Colombia Tenemos Como Un Salario Mínimo Lo Mínimo Supuestamente Se Puede Ganar Lo Cual No Es Cierto Hay Gente Que Gana Menos De Eso Ese Salario Mínimo Solo Lo Incrementan Con La Inflación Pero Si Solo Lo Incrementan Con La Inflación Realmente Estamos Perdiendo Porque La Brecha Económica Que Hay En Todos Los Años No Es La Misma Entonces Por ejemplo El Año Pasado Con La Devaluación También De Nuestra Moneda El Año Pasado El Salario Mínimo Era Como 300 Dólares Y Este Año Es Como 270 Es Mejor Ser Total Yaitoki No Más o Menos Por eso Estoy Aquí Estoy Estoy Feliz Para Pero Si Es Lo Que Es Lo Que Si Yo Tuve Un Incremento 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 Si Es Que Las Dices 100 Incremento 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 De Mi Salario De 100 Dólares Ahora Cuando Negociamos Pero Creo Que Realmente En Comprasión De Dos Años Creo Que Tengo Más Menos Dinero Al Fin Del Mes Este Año Que Hace Dos Años Incluso Si Tengo 100 Dólares Más Al Mes El Dinero Vale Menos Mucho Menos En Este Momento De Es 100 Dólares Claro Todo Es Mucho Más Caro También Muchísimo Todo Está Supremamente Caro Por ejemplo Acá Pues no Creo que No es un chiste Que Están más caras Las papas Que la carne No puedo Vivir Ahí O sea Con mi Obsesión De patas Fritas Cada Día Con mi Air Nunca Puedo Vivir En Colombia No No Vas a Poder Porque Está Todo Muy Caro Yo Hice Ya O sea Hoy Hice Papas Fritas También Con Que Pollo Es Rico Que Como Casi Cada Día Estoy Haciendo Mis Papas A mi me da Mucha pereza Es pelarlas Si pero Estas loca Compras en la tienda Son ya Cuando son ya Como Creados Están tan caras Que no da Me toca Comprarlas Lo hacen Tuyos Wow Me toca Hacerlos Si Y como Está el tema De la energía En Europa Ah Tengo Más Más caro Es más caro Cada mes Claro Creo que Es cuatro Vezes más Que Hace Un año Medio El Como se llama El gasto El gasto De energía Si el gasto De energía Wow Si es ridículo Pero Sabemos Ya Es Más Más Importante Ayudar El ambiente Como Dejar Usando Las plantas O nuclear Y Comprar Energía Peor Por el ambiente De Rusia Eso fue Una elección Muy inteligente Es peor Ahora O sea Como Estamos Afectando Más El ambiente Estamos Ayudando Una dictadura Y Todas Personas Pagan Más Muy bien Muy bien Hecho Muy buena Decisión Solamente Eso Cuando Tú Has Eso Hecho No Como Tú Es Un Part Solamente Eso Debería Ser Suficiente Para Perder Tu Trabajo Si Eso Fuera Tú En Una Empresa O Algo Que Como Un Profesor Eso Fue Ya O sea Tú Necesitas Encontrar Otro Trabajo Nos vemos Sí Claro Pero bueno Como son políticos No funciona Del mismo modo No Es la Aristocracia Me encanta Me encanta ¿Cómo te parece Que aquí en Colombia Los senadores Ganan Mucho dinero Mucho dinero Pero muchas veces Los senadores No van A las sesiones O si van Tú ves En 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 la televisión Que son dormidos Así Ni siquiera Pueden hacer Su trabajo O estar ahí O sea Unos días De la semana Ni siquiera Eso Exacto Entonces Hicieron Una moción Como Como un movimiento Para que le quitar Le bajaran El sueldo A los senadores Pero Los que votaban Eran Los senadores Ah sí Eso También Es muy bueno ¿No? Es también Sí Sí Es muy fácil Cambiar cosas Cuando funciona así ¿No? Sí No Una cosa Es tener Como votos ¿No? Votos De la población Pero Eso es muy raro Que esto pase ¿No? He pasado Unas veces En Svecia Pasado Unir Unión Europea O como De cambiar De euro O de cambiar El tráfico De izquierda O De derecha Pasa Pasa una vez Al quince Año Pero Pasan En Svecia Bastante Común Hay Democracia Directa Ahí Entonces Ellos Pueden Votar Una cosa Creo que Necesitan Cien mil Signaturas Y Después Hay un voto De la Populación Sí Increíble Firmas En este momento ¿Cómo funciona El sistema De Suecia? Tenemos Un gobierno Como Los Políticos Y Nada Funciona Como siempre ¿No? Cada año Es Peor Porque Decidieron Hay una Una Partido Más A la Derecha Más o menos Que Ellos Están Diciendo Son Malas O Como Siempre Como Nazistas Siempre Han tratado De Dar Este Partido De Influencia Pero Prefieren Destruir Svecia Más Que Tener Un Relación Normal En El gobierno O Aceptar Que Más Y Más Gente Están Votando Por Este Partido Porque Es Algo Que No Funciona En Suecia Pero Por Muchos Muchos Años Prefieren Como Más o Menos Básicamente Destruir El País Y Todavía No Hablar Sobre Los Problemas Básicamente Es Una Lycura Que Si Usas En Todas Maneras Y Ahora Si Estamos Sacando Mucho Dinero Otra Vez Por Ucraina Es Como Pagar Por Ayuda Parece Que Vamos Pagar A Las Empresas Otra Vez O sea Empresas En Crisis Pero O sea Por qué Necesitamos La gente Simple Que No Tienen Dinero Otra Vez Van Pagar Por Los Ricos O sea Más o Más o Menos Es Como Es Capitalismo Por Los Pobres Pero Es Socialismo Por Los Ricos Fue Lo Mismo Durante La Pandemia La Gente Normal No Tenía Nada De Dinero Yo Creo Que En Estados Unidos Recibieron Cien Dolares Un Mil Dos Años Pero Las Empresas Reciben Muchos Dinero Que El Estado Está Criando De Nada Pero Es La Gente Que Paga Si Eso Sale De Los Impuestos Si 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 Es Un Mal Negocio Y Nunca Tienes Una Opción Durante La Pandemia Aquí En Colombia Le dieron Un Subsidio A Las Empresas Y Le Bajaban Como Una Ayuda Una Ayuda A Dinero Y Les Bajaban Los Impuestos Pero La Gente Que Se Estaba Muriendo De Hambre No Les Llegó Nada La Gente Salía Con Unas Banderas Rojas Por Las Ventanas Cuando Ya Se Les Comida Si Y El Gobierno Nunca Les Llega Claro Y También Cuando Era Cuando Era Toque De Queda ¿No? Y Era Ilegal Ir A Los Calles ¿Qué Van A Hacer Las Personas Que No Tienen Trabajo Que Están Dependiendo De No Se Comprar Unos Bananos O Plátanos Durante El Día Para Comer Algo Es Como Siempre Es Un Ataque De Los Más Pobres ¿No? Y Entre Menos Tú Tienes Entre Más Problemas Vas A Recibir ¿No? Y De De Yo He Escuchado Gente Con Ideas Como Conspiracy Como Conspiranoia Que Pues La Pandemia La Idea Era Hacer Una Limpieza Social De La Gente Pobre Eso Me Parece Muy Triste Si Osea Básicamente Creo Que Hay No 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 Usar Esas Palabras Pero Yo creo Que Si Fue Un Ataque De Las Empresas Porque Si Tu Afecta Las Empresas Pequeñas Hasta Un Punto Medio Grande O Como Se Llaman Medios Empresas Medias Medianas Medianas Lo Que Pasa Es Tu Vas A Tener Una Centralización De Las Empresas Entonces Las Empresas Más Grandes Que Es Sobre Vivir Y Eso Es Bueno Por Amazon Y Google Y Microsoft Y Es Por Eso Ellos Eran Muy Felices Que Como Esos No Tengo Que Era Cerrado Estaba Cerrado Como Se Llama Que Era Palabra Cuando Las Restricciones O sea Cuando No Se Podía No Pero Cuando Tuvimos Las Restricciones En Europa No ¿Cómo Es El Pico Y Cédula No Restricciones En General Donde Era Cuando Estaba Más Mucho Encerrada Las Empresas Etcétera Los Restaurantes ¿No? Como En Colombia Entonces Muchos Muchos De Esas Empresas Solamente En Estados Unidos 200.000 Cerrado ¿No? Entonces Lo que Pasa Es que Todos Estos Negocios Necesitan Buscar Otro Todas Estas Personas Necesitan Comprar Otros Lados Entonces Es Más Un Porcentaje Más Grande Del Mercado De Ya Más Grandes Empresas Y Que Está Pasando Por E Amazon Encanta Que Tuvimos Encantó Que Tuvimos Restricciones Porque Que Hacen Personas Cuando Están En Sus Casas Compras Cosas Y Amazon Encantó El Donio De Eso Encantó Que Microsoft Vendieron Más Soluciones De Las Empresas Porque Todas Las Escuelas En Mundo Habían Cambiado Digital O Educación Digital No Entonces Si Yo creo Que Era A propósito No Diría Pero En El Efecto Más O Men Si Pero Definitivamente Creo Que Era A propósito De Como Attacar Esas Más Pequenas Empresas Y Hacer Lo Si Más Difíciles Por Ellos Y Que Era Un Vantaje Por Las Más Grandes Empresas En El Mundo Si Es Mi Idea Sobre Eso Al menos Y Es Lo Que Pasó Efectivamente Tienen Más Más Grande Porcentaje Si No Sabes O No Puedes Confiar En Opiniones O Lo Que Una Persona Está Diciendo Ver Las Consecuencias Siempre Dice Díganse Es Lo Mejor Que Tú Puedes Ver Las Consecuencias Seguir El Dinero Y Es Curioso Porque Durante La Pandemia Bajaron Las Acciones Pero Luego Se Dispararon Las Acciones O Sea En El Mercado Si Y Había Personas Que Hicieron Mucho Mucho Dinero Porque Sabían Que Sería Más Y O Sea Por La Es Un Cris Pero Si Tienes Billiones De Ruedas Tú Puedes Esperar ¿No? Tú Tienes Tiempo Poner Dinero Lo que sea Donde Es Importante ¿No? Entonces Otra vez Es un Movimiento De Dinero A Los Ricos No Sé Yo por eso El capitalismo Me parece Un modelo Muy Interesante Pero No Sé A veces No Es el Más Adequado No Yo creo Que El capitalismo En Su Mismo No Es Malo Pero Es La Ausencia De Reglas De Leyes Que Están Controlando La Corrupción Eso es El problema No El capitalismo En su Mismo Es Como Si tú Tienes Un hijo Y nunca Vas a Dar El hijo Reglas O algo así Va a hacer Todo Necesita Limitar Necesitamos Empezar Allí Con Reglas Para mí Es Una Discusión Ridícula Que Una Empresa De Billones De Billones De Dólares Podría Escapar Con su Dinero Y no Pagar Sus Impuestos Si Tú Y yo Necesitamos Hacerlo Al menos Una Empresa De Billones De 100 Billones De 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 Deberíamos Hacerlo Y Pagar Porque Puede Ayudar Muchísimas Personas En El Mundo Pero Nunca Es Así Nunca es Así Es decir Que De Pronto Si El Capitalismo Fuera Regulado Si Podemos Evitar Por ejemplo El Consumismo Crees Tú Eso Pues No sé Pienso Yo Porque Yo Creo Que Uno De Los Problemas Que Surge Con El Capitalismo Es El Consumismo Cierto Pero Te Te Pregunto Si Tú Crees Que Si Pudiéramos Regular El Capitalismo Podríamos Controlar Al Mismo Tiempo El Consumismo Tal Vez Tal Vez Pero Yo Pienso Que Es Tu Elección O sea Si Tú Quieres Ayudar O sea Buscar Eso En Tu Vida O O sea Buscar Si Quieres Un Falso Dios O Algo Si Algo Que Realmente No Te Vas Sentir Te Vas A Sentir Completo Como Se Hala Feliz Dentro Como Se Hala Satisfecho Satisfecho O sea Tu Vida No Para M Es O sea Siempre Tu Deberías Ser Libra O Estar Libra Hacer Eso Pero Es Claro Que Es Un Problema Pero Eso No Vamos A Cambiar Eso Que Es Un Parte De Nuestra Cultura Creo Porque Es Es Un Parte Del Sistema Económico También Que Es Importante Continuar Con Este Castillo De Aire Y Si Que Está Construido Del Aire Más O Es Como Una Casa De ¿Cómo Se Lama House Of Cars Como Casa De Cartas Como Una Casa De Cartas Un Deck De Cartas Si Que Es En Muchas Maneras Es Vacia Entonces Está Dependiendo Que Todo El Tiempo Estamos Consumiendo Más Y Más Entonces No Creo Que Vamos Cambiar Este Modelo En Un Futuro Muy Si Pero Creo Que Personas Pueden O Sea Despertarse Su Mismo O Sea Algo Que Tú Necesitas Entender Si Pues Creo Que A partir De Un Punto Creo Que Es Aristóteles O Sócrates El Que Habla De La Mayor De Edad Mental Mayor Mayor De La Mayor Mayor De Edad Mental Es Cuando Tú Como Que Despiertas Si Creo Yo Que En Ese Punto Uno Puede Decidir Si Deja Que El Consumismo Pues Consuma La Vida De Uno Como Persona O Si Si Elige Algo Diferente No Pero La La Cuestión Es Que Desde Que Somos Pequeños Y Ahora Mucho Más Con La Tecnología Nos Han Metido El Consumismo De Una Manera Como Digo Yo Como Muy Agresiva Es Necesario Que El Sistema Funcione Si Pero Por Ejemplo Los Niños De Un Año Dos Años Tres Años Antes Ven Televisión Ya Muchos Tienen Celulares Son Adictos A Sus iPads Y Todo El Tiempo Están Viendo Estos Estos Como Comerciales Como Ads Que Les Dicen Tienes Que Comprar La Última Muñeca No Sé La Última Muñeca De Esta Marca Porque Así Vas A Ser Feliz Tienes Que Comprar Este Carrito Porque Este Carrito Te Vas A Poder Montar Y Manejarlo Y Es Muy Parecido A carro De Verdad Cierto Entonces Todo El Tiempo A Los Niños Les Están Metiendo No Solo Lo Que Tienen Que Comprar Sino Lo Que Tienen Que Ser Porque El Mismo Consumismo También Trae un Ideal Estético Como Cómo Se Debe Una Mujer Cómo De Actuar Una Mujer Cómo Debe Un Hombre Y No Sé Me Parece Muy Fuerte Poder Controlar Eso En Un Niño Sí Pero La Única Persona Que Pueden Ayudar Eso Es Los Padres Entonces Tú Tú Las Padres Necesitan Ser Suficientes Introspectivas Inteligentes Para Para Saber Cómo El Mundo Funciona Y Cuando Un Sola Manta Un Pequeña Porcentaje Sabe Eso Claro Que Somos Ya Vamos Al Infiano Eso Es Lo Que Está Pasando